no me la creo, vamos, esto es gol, esto es gol, no, 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 saltamos, ojo como están mi gente, yo estoy, estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal, esta vez les traigo un gameplay de Stumbrewis, por fin un gameplay de Stumbrewis, las partidas que van a ver son muy épica y entretenida, así que te va a entretener, que es lo bastante importante, así que si te gusta estos tipos de vídeos, por favor deja tu like para más Stumbrewis, que te suscribas si no has hecho, y activa la campanita de notificaciones, sin más nada que decir, comencemos con las partidas, nos tocó 4 flip, vamos a ver cómo nos va, a ver, doble salto, saltamos, saltamos, doble salto aquí, excelente, subimos rápido, doble salto aquí, excelente, doble salto aquí, excelente, doble salto aquí, excelente, saltamos, doble salto aquí, excelente, saltamos, ay casi llegamos, pero que coño está haciendo, quiero ver, quiero ver si, no chico, no me parece que este chico sea muy listo, mejor dejo hacer el bobito y voy a hacer esto bien, a ver, doble salto aquí, excelente, ya vamos a ser un poquito más inteligente, vamos a irnos por aquí, a ver, a ver, ojito, vamos, saltamos aquí, vamos, 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 excelente, buena, clasificamos, G, G, dejen su like, no tan rápido, Rodolfo, nos quedamos con 16 jugadores, vamos a bailar, un poquito de fútbol, dale, dale, a ver, eh, eh, pero chicos, chicos, y donde están, donde, donde están ustedes, eh, pero, pero, eh, chicos, pero donde está la defensa, vamos, vamos, vaya por ese, vaya por ese balón, vaya por ese balón, buena, no, buenísima, ojito, ojo, ojito, ojito, tenemos un balón, tenemos un balón, un balón ahí, a ver, a ver, a ver, eh, 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 perfecto, no pasa nada, no, no, si pasa, 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 a ver, vamos a quedarnos aquí, fuera, no, si, si fue fuera, si, fue fuera, vamos, vamos, que la protesta está vacía, vamos, que no me la creo, no, no me la creo, vamos, esto es gol, esto es gol, esto es gol, doble gol, vamos, 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 si marca el otro, marcado, buenísima, remontada, 3 a 2, no, 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 ojo, 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 no tengo que fallar, gol, 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 vamos, mi gol, mi gol, mi gol, buenísima, 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 ojo, 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 que este gol, esto es gol, si no lo saca, bueno, lo saco, oye, mejor me dejo caer, y buena, clasifica, una ronda, vamos a ver cómo nos va, y nos tocó los temp, vamos a ver, doble salto, nada, chicos, F, a ver, Recuerda que esa no es la posición correcta, cabeza hueca, Pero, pero, pero salta bien, Si no es, todavía no te queda claro, Nah, no llego, Nah, no llego, Nah, Odio mi vida, Nos tocó, Spin Go World Round, Perfecto, Vamos a ver cómo nos va, Doble salto, Vamos a tener cuidado aquí, eh, 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 perfecto, doble salto aquí, buenísima, A ver, bueno, aquí nos pegaron, vamos a irnos por acá mejor, Buenísima, No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, A ver, Buenísima, Buenísima aquí, Que jugada fue esa, No hombre, A veces soy una cosa, Pero bárbara, Uy, buenísima, Uy, buenísima, ¿Quieron eso? Eso es ser bárbaro, Dejen su like, Por el plot, Del final, Tocó, Cannon, Cream, Vamos a ver cómo nos va, Doble salto, Doble salto, A ver, Nos pegaron, Bueno, no pasa nada, Perfecto, Vamos muy bien, Excelente, Vamos muy bien, Vamos por acá, Perfecto, Bien, 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 Doble salto, Buenísima, Doble salto, Ojo, Y buenísima, Clasificamos, Última ronda, Porque esta es la final, Vamos a ver qué mapa nos toca, Nos tocó el lava ruch, Ahora si viene lo chido, A ver, ¿Cómo nos va? A ver, Doble salto, Perfecto, A ver, Eh, Doble salto aquí, Perfecto, Buenísima, 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 Ojo, Buenísima, Saltamos, Perfecto, Ay, Pero qué idiota, Saltamos, Ojo, Ojo, Buenísima, Ojo, Buenísima, Buenísima, A ver, A pegar, A que, Lleguen las plataformas, Uy, Cuidado, Bien, Saltamos, 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 Cuidado, 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 Y clasificamos, Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho, Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, ya saben, deja tu like para más estumbreguis, que te suscribas, si no lo has hecho, por favor suscríbete, que vamos por los 10.000 suscriptores, así que vamos, activa la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de los gameplays de estumbreguis, y también directos que estamos haciendo, sígueme en Instagram, el link de mi Instagram va hasta abajo en la descripción de este video, y si me quieres donar por Paypal, pues abajo en la descripción de este video, va a estar el link de mi Paypal, para que me dones, si tú quieres, así que bueno, sin más nada que decir, se despide su mejor amigo y vecino Rafael OZG, y nos vemos hasta el próximo video, ¡Chao!